Los servicios de salud reportan 10 casos de fiebre chikungunya en San Luis Potosí. Afortunadamente, ninguno de estos casos se ha originado en la región media. En un comunicado, la Jurisdicción Sanitaria Nº 4 ha manifestado que en los últimos dos meses se han presentado hasta 10 casos de esta enfermedad en la entidad potosina. Y esto obliga a que aumenten los programas preventivos para evitarse presente el mal en Río Verde y municipios vecinos. Según registros de la Secretaría de Salud, los casos se reportan en la Huasteca Potosina, así como en el centro del estado, y todos son importados. En algunos casos, los afectados son potosinos que viajaron a diferentes lugares en esta temporada vacacional. Se informó que en la presente semana se reforzarán las acciones de prevención para evitar la propagación del mosquito portador de la enfermedad a través de spot en medios de comunicación, pláticas en centros de salud y otras dependencias. Se intensificará el tema de la descacharización como medida de prevención. Uno de los factores para que en la última semana aumentara el doble de casos en la entidad es la afluencia turística, que aún continuará el resto del verano, por lo que se recomienda que al presentar los primeros malestares sintomáticos como fiebre y dolor de huesos, se acude a su centro de salud de manera inmediata.